Estos ocho meses han sido súper fuertes, súper duros. Pasé de un psiquiatra a otro y todos me decían que yo no podía tener hijos. Me mandaban a pláticas, me decían que la prevalencia era muy alta para que mi hijo iba a ser otro enfermo mental en el mundo. Fue muy difícil en la familia, primero hablar del tema, y después que los demás se acercaran unos con miedo, otros con ganas de ayudar y otros simplemente se alejaron. En la maestría de ciencias agropecuarias estuve una doctora, se enteró de mi diagnóstico y me echó de su laboratorio. El coordinador del doctorado dijo al inicio del curso que estaba prohibido embarazarse. Estamos en una sociedad donde el embarazo se ve como un problema. También el hecho de que decidí ser madre soltera, la sociedad no lo ve bien, lo ve como un acto de inmadurez. Documenta, moralmente a mí me da mucha, mucha fortaleza. Tengo una red de apoyo muy fuerte alrededor de este embarazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!